A partir de 2019, el salario mínimo en Juárez pasará de 88 pesos con 36 centavos a 176 con 72 centavos. Esto quiere decir que desde ayer el salario mínimo es del doble que el año anterior. Esta es una pregunta muy común. De acuerdo con cifras de la encuesta intercensal 2015 de Inegi, del total de la población ocupada, un 4% percibe hasta un salario mínimo. El número de personas son 23.105, pero considerando que esto se trata de un incremento al doble, también se verían beneficiadas las personas que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos, pues ya nadie podrá ganar menos de lo que hasta el año anterior eran 2 salarios mínimos. Cuando analizamos el número de personas que ganan entre 1 y 2 salarios, la cifra que arroja Inegi es de 38.7% o 222.727. Como podrás ver, sí hay un buen número de juarenses que serán potencialmente beneficiados por este incremento, en el supuesto de que esto no genere un impacto negativo en el empleo o en la inflación y que el anuncio de baja de impuestos pueda amortizar estos cambios. Este aumento al salario también ha levantado preocupación en algunas personas por otro tipo de motivos. La respuesta corta es no, pero aquí va la respuesta larga. Para tu tranquilidad, desde 2016 se estandarizó la Unidad de Medida y Actualización, o UMA, que de acuerdo con Inegi es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas. En otras palabras, la UMA llegó para reemplazar lo que antes conocíamos como veces salario mínimo. Aún así, hay personas que declaran que sus créditos adquiridos antes de 2016 siguen en salarios mínimos. Para estos casos, a través de un comunicado el Infonavit declaró que el incremento al salario mínimo no afectará a sus derechohabientes. Si tienes algún problema, no olvides acudir a las oficinas de Infonavit y hacerle saber que los créditos en salarios mínimos no son válidos desde enero de 2016. Es el mismo caso, las multas de tránsito se miden en UMA y no en salarios mínimos. Solo un detalle, la UMA también cambia cada año, puesto que es una unidad que se actualiza con la inflación. Esto quiere decir que como cada año puedes esperar ligeros incrementos tanto en tu crédito hipotecario como en las multas de tránsito, pero serán incrementos acordes a la inflación y no al doble. La Dirección de Tránsito Municipal nos comunicó que sigan a la espera de tener la cifra oficial de la UMA 2019, pero que el incremento no será al doble. De acuerdo con el portal del Servicio de Administración Tributaria, o SAT, las reglas generales serán publicadas el lunes 7 de enero. Este sábado, el presidente López Obrador estará en nuestra ciudad en algunas reuniones de trabajo sobre este tema. Una vez que conozcamos los detalles, estaremos publicando otro video con preguntas y respuestas sobre los cambios del ISR y el IVA. Esta es la información que tenemos hasta ahora sobre este tema. ¿Tú qué piensas? ¿Podrá beneficiar este cambio la calidad de vida de las y los juarenses? ¿Cómo ves los riesgos? ¿Puede haber inflación o afectaciones en la generación de empleos? Nos vemos la próxima semana para platicar la información que encontremos sobre los movimientos al IVA y el ICR.